Hola familia Ketu, ¿cómo estás? Bienvenidos nuevamente a este canal, si tú es la primera vez que nos visitas, aquí estamos aprendiendo recetas bajas en carbohidratos para nuestro estilo de vida cetogénico y también sin azúcar. Así que el día de hoy vamos a estar preparando un panqué, un panecito para en la tarde, para merendar, ahorita está el clima, de verdad que se súper antoja estar comiendo pan con café toda la tarde, así que tenemos que hacer nuestros panecitos con la harina del vendrano, estos panecitos Keto y acabo de abrir un paquete, una batidora que compré y obviamente pues la quería usar, la quería utilizar de ya y me puse a hacer este panecito, así que quédate para que veas a ver qué tal nos funcionó esta batidora y también para que veas la receta, está bien facilita y creo que si estás llevando un estilo de vida cetogénico vas a tener todos los ingredientes ahí en tu casa y si no, pues a comprarlos y a preparar nuestro panecito. Así que vámonos a nuestros ingredientes a hacer nuestra receta. Y como ven, esta es nuestra nueva batidora que vamos a estar usando, esto se hacen aquí para subirla y bajarla, estoy batallando un poco porque soy nueva en esto, pero vámonos a nuestra receta y conforme voy agregando los ingredientes, pues se los voy dejando saber, acuérdense también que siempre se los dejo en la cajita de descripción. Y bueno, vamos a poner aquí en nuestra batidora tres huevos. Bien, muy bien como da vuelta. Vamos a batir nuestros tres huevos, lo tengo en la velocidad más baja. Nosotros vamos a mezclar el otro huevo. Ya lo pescó, ya lo pescó. Lo voy a dejar así y vamos a agregar nuestros ingredientes húmedos. Aquí voy a agregar un tercio de crema agria. Lo quiero mover, lo quiero mover. Ok, después vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Y seis cucharadas de mantequilla derretida. Esto es media taza. Ya que vemos que está todo bien mezcladito, aquí como que le falta un poquito a la crema. Lo voy a separar. Y después vamos a agregar nuestros ingredientes secos. Esto es media taza de eritritol. Eso es un cuarto de tazita de coco a un polvo sin azúcar. Asegúrate que no tenga azúcar. Y una taza y tres cuartos de harina de almendranca. Y una taza y tres cuartos de harina de almendranca. Vamos a agregar. Esto es más rápido. Esto es para acelerar. Para tenerle más velocidad. Vamos a beber nuestra harina de al menos. Y voy a ocupar un poco de piscitas de chocolate. Ya saben que usamos la marca Lilies. Porque es la que está en mi casa. Y es tibia. Voy a bajar la harina esta que se queda aquí. Para que se mezcle todo muy bien. Y ya la apagamos. Cuando veamos que ya se mira todo muy bien mezcladito. Que no hay grumos. Y se saca. Bueno, se la saco. Voy a dejar que se escurra esto. Le voy a poner un puñito de chocolate. Y ya saben que. No se saco las aspas. Porque si quito de estas. Se me va a escurrir todo ahí abajo. Y así. Quitamos. Y vamos a revolver esto. Los chocolates. Cualquier cosita que haya quedado por ahí. Puedo estar usando este molde de silicón. Saben que. Yo prefiero los moldes de silicón. Porque no se pega en nada. Aún así le sprayé un poquito de aceitito abajo. De olivo. O de coco. Lo puedes hacer. Nada más un poquitín. Ok. Y solamente. Pues vamos a vertir nuestra mezcla. Vamos a ver. Y le vamos a poner otros chocolatitos encima. Al gusto. Para que lo adornen. Saben que estaba pensando también. Si no. Les gusta el chocolate. Pueden usar el peanut butter en polvo. La crema de cacahuate en polvo. En vez de la cocoa. Y pues le va a dar otro saborcito. Y así queda nuestro panqué. Nuestro pastel. Para nuestra merienda. Y esto va a ir al horno. A 350 grados Fahrenheit. Por 40 minutos. O cuando le pongas el palillo. Y ya verás que está listísimo. Listísimo. Y bueno. Mi panecito estuvo exactamente 40 minutos en el horno. Miren. Por eso es que me encanta el silicón. Miren. Vamos a. Lo voy a voltear. Porque si no se me va a quebrar. Y ahorita lo acomodo. Miren. Y ahorita lo volteamos. Así. Así queda nuestro panecito. Y ahora lo vamos a cortar. Y ahora lo vamos a cortar. Y obviamente. Como vimos. La batidora funcionó súper bien. Me gustó mucho. La manera de mezclar los ingredientes. Así es que. Pues ahí les dejo. Esa. Esa información. Y pues. Obviamente. Ya quiero probar. Mi panecito. Suscríbete. Si aún. No lo has hecho. Y sé parte de esta familia. Que te sigamos. Aprendiendo nuevas recetas. Vamos a ver qué tal. Está mojadito el pane. Mmm. 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 Gracias por ver el video.